Simula, 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 simula Sumula, simula, 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 simula Se puede comprender la felicidad saber sentirse amado y bien amar Si la duda invade tu alma me toca y simula, simula bien Simula, simula tu tú, simula, uca y simula. Simula, simula tu tú, simula, uca y simula. Usa bebé tu tú, le sé como yo, aunque pa' malles, si pa' ti ni pima. Usa bebé, sabó cala, mi boqui, y evoca timula, uca y simula. Simula, simula tu tú, simula, uca y simula. Yo sé que tú dudas y disimulas, quizás es bueno y tú sabes estimar muy bien. Si una duda atima tu alma, simula y disimula, uca y simula. Simula, simula tu tú, simula, uca y simula. Simula, simula, uca y simula. Simula, simula, uca y simula, uca y simula. Si dudó, 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 dudó. O si dudas, te falta lo principal. Si sabes disimular, la puedes pasar muy bien. O si dudas, te falta lo principal. Si dudas, dudó, 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 dudó. Un paso maldado. Un paso maldado. Un paso maldado yo veo. Un paso maldado. Qué duda la que yo te veo. Un paso maldado. Simula, uca y disimula. Un paso maldado. Tu paso acómodo, te veo. Simula, simula, dudó. Simula, uca y simula. Simula, simula, muy bien, tu paso maldado. Simula, simula, dudó. Simula, uca y simula. Si sabes disimular, la puedes pasar muy bien. Simula, simula, dudó. Simula, uca y simula. Uca y simula, dudó, dudó. La satisfaba y dudó. Simula, simula, dudó, dudó. Simula, uca y simula. Yo sé bien que tú, dudó, dudó, dudó. Simula, simula, dudó. Simula, uca y simula. Simula, muy bien, tu paso maldado.